Son tus temas, te escuchamos. Bueno, pues tenemos dos, primera y segunda vuelta de elecciones en Francia, y todos nos preguntamos por qué Macron realizó elecciones anticipadas después de que ya se notaba con las elecciones del Parlamento Europeo el avance de la ultraderecha. Y bueno, pues hasta ahora con las elecciones que se dividen en dos días, faltan las de este fin de semana en Francia, la segunda vuelta, pero ya con lo que se lleva de elecciones del primer día, pues ya se notó que la ultraderecha va a tomar la delantera este partido, el RN de Marine Le Pen, va a tener mayoría hasta ahora en la Asamblea Legislativa. En segundo lugar, el Frente Popular y el centrismo de Macron quedó como la tercera fuerza. O sea, es la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial que un partido de ultraderecha va a estar en el gobierno francés. Y esto nos habla y nos alerta de una realidad que está ocurriendo en Europa y en el mundo, y es el avance de las ultraderechas y del discurso populista del que no solo estamos siendo víctimas en América Latina, sino también estos países europeos que hoy tienen una gran alianza que se está conformando, incluso los portugueses, etcétera, en el Parlamento Europeo. Recordemos que las elecciones del Parlamento Europeo son por bloques, por partidos, por ideologías, ¿no? Así, así se realizan, y bueno, pues la ultraderecha tuvo un gran avance como ya lo ha tenido y como está encumbrada en países como Austria, como Hungría, ¿no? Con Orbán, con Schroeder, ¿no? Que llegaron prácticamente para quedarse. París, en el caso de Francia, es uno de los territorios que se resiste todavía entregarse a la ultraderecha, pero va avanzando estos partidos ultraconservadores que no les gustan los migrantes. Muchos de ellos cuestionan la idea del europeísmo, ¿no? De la concepción de la Unión Europea. Y quiere decir, Lalo, que este hartazgo de lo político va en aumento, que los grandes políticos de centro y tradicionales tienen que hacer mea culpa, y que las sociedades realmente se sienten amenazadas por un futuro económico incierto y por estas nuevas amenazas que hoy tenemos que buscan estos referentes de seguridad ultraconservadores, pues con todo lo que hoy se mueve en el mundo, que va desde la tecnología, la inteligencia artificial, las migraciones, el crimen organizado, el terrorismo. Y para todo esto, las ultraderechas y los partidos populistas tienen soluciones. Recordemos que siempre hay un enemigo para ellos que vencer. Y el discurso de miedo, pues, encumbrándose como se ha encumbrado en muchos países, y que prueba de ello también fue el debate en Estados Unidos, ¿no? Como Donald Trump estuvo bastante tranquilo, sabe que tiene todas las posibilidades de ganar, y, pues, los demócratas difícilmente pueden revertir lo que se vio ahí. Así que mi comentario de hoy va a eso, a la reflexión política, a la reflexión sobre la moderación en donde está quedando, y cómo va creciendo cada vez más en las grandes potencias, las potencias tradicionales europeas, como Francia, ¿no? Que no es un referente menor en la historia de la humanidad, en la nueva concepción de las ideas políticas, de la modernización del Estado Nacional, etcétera. Estados Unidos, la gran potencia hegemónica, y así ya tenemos en manos de países importantes este tipo de gobiernos, ¿no? Y, bueno, de muchos otros, como en América Latina, que también va avanzando, y un referente importante hoy es Milley, ¿no?, pensando en la ultraderecha, pero más allá de la ultraderecha, creo que es el populismo del que ni México se ha salvado, ¿no? Sí, y en mucho, ¿sabes qué? Es la ausencia de la autoridad mundial para conformar o convocar a una revisión de los términos de intercambio, nada más necesario ahora de un nuevo orden económico internacional que ponga los puntos sobre las ideas fundamentales que propician la migración y que han agudizado mucho las posiciones extremas de la izquierda y de la derecha, ¿no? Es cierto, Lalo, yo creo que ahí tú das en el punto, en el clavo, como se dice, el gran problema de la humanidad es el dinero hoy en día, es la pobreza, o sea, cuando vemos las cifras de inseguridad alimentaria que existen al día de hoy, o sea, tenemos una población con hambre a pesar de los avances, a pesar de, o sea, no hay dinero, pero tampoco hay para alimentar a la población, ¿no? Entonces, ¿qué puede uno esperar? Que alguien con hambre, del que no sabe si tiene para comer algo, aunque sea inmundo, dentro de dos horas, va a estar pensando en la defensa de la corte de justicia, de la democracia, del equilibrio de poderes, o sea, no, uno piensa en lo urgente, en lo inmediato, y esta desigualdad y estas brechas económicas que se siguen incrementando cada día, junto con todo lo que abonan los medios de comunicación aspiracional, consumista, pues tienen a la gente en una situación de mucho estrés por querer tener más, pero por la realidad de no tener nada, de un hoy incierto y de un futuro que se presume como peor, ¿no? como desastroso y negro, y en ese sentido, pues van tomando, como tú bien dices, estas propuestas escalofriantes y descabelladas, forma en los gobiernos, porque la gente verdaderamente quiere buscar ya lo que sea que no se parezca a lo que han tenido y que tiene al mundo como lo tiene hoy. Vanessa, muchas gracias por estar con nosotros, ya tenemos que irnos, tenemos que entregar el señal, hasta la próxima semana, como siempre, con nuestro canal y nuestro respeto y agradecimiento por tus colaboraciones. Y mucho gusto, Lalo, un beso para todo el equipo, que tengan un excelente fin de semana y me voy por un café. No te vayas, porque ahí estás en la caja y con esa caja nos despedimos. Ya. Sí, muchas gracias por su sintonía y su participación siempre tan entusiasta y activa. Nos vemos mañana a las seis de la mañana, hora del Centro de México, aquí en En Tornó al Dinero.